José Alfredo Jiménez, por favor, si fuera tan amable para compartir su pantalla. Ya tiene el permiso correspondiente. Bien, vamos a presentar entonces al profesor José Alfredo Jiménez, continuando con nuestra sesión de biomatemática, y él nos va a ofrecer la charla de un modelo estocástico farmacocinético con absorción de primer orden. Él, junto con Jorge Mauricio Ruiz y Ricardo Cano, han hecho este trabajo y pertenecen a la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de La Sabana, respectivamente. Profesor, puede usted empezar. Tiene 30 minutos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Correcto. Bueno, entonces, como primera medida, pues, quiero expresar los agradecimientos por esta oportunidad de presentar este trabajo. Pues, como mencionaba Roxana, pues, es un trabajo conjunto con dos colegas, Jorge Mauricio y Ricardo. Y, pues, lo primero que voy a presentar, pues, es el esquema. ¿Qué motivó este trabajo? ¿Cómo se identifica un proceso de farmacocinética? El modelo matemático y las respectivas conclusiones. Entonces, lo primero, pues, tiene que ver con una noticia en la cual informaban que un adolescente muere por sobredosis de acetaminofén. Pues, la joven tomó aproximadamente 20 tabletas de acetaminofén de 500 miligramos. Es decir, consumió en total 10 gramos. Y, pues, el máximo recomendado en 24 horas es apenas de 4 gramos. Entonces, esa sobredosis conllevó a que esta joven falleciera. Entonces, aquí, pues, uno podría pensar, bueno, el error fue porque la joven estaba en casa o también en los hospitales pueden ocurrir este tipo de errores. Entonces, pues, encontramos que en la revista colombiana de ciencias químico-farmacéuticas hacían un estudio sobre detención de errores de medicación en la administración de medicamentos. Y, pues, esos errores ocasionan altos costos asociados a problemas de mortalidad en los hospitales. Entonces, el error que más prevaleció fue que el medicamento era suministrado en una hora errada con un porcentaje de 69% y seguido por la omisión de dosis. Es decir, simplemente la enfermera olvidaba pasar a darle al paciente hospitalizado la respectiva dosis con un porcentaje del 18%. Entonces, ¿cómo es el proceso de farmacocinética? Entonces, pues, simplemente la persona puede recibir la dosis de manera oral o de manera intravenosa, el cuerpo, pues, recibe la dosis y lo que va a ser, este, simplemente hacer una metabolosis para poder eliminar esa cantidad de droga, ¿cierto? Y entonces, pues, digamos que se están presentando dos situaciones, una que tiene que ver con la absorción y otra que tiene que ver con la eliminación. Y, pues, en esa eliminación, pues, está todo un metabolismo que el cuerpo realiza para poder eliminar el medicamento que está siendo consumido. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo matemático? Entonces, la concentración de droga absorbida decrece proporcionalmente la cantidad de droga administrada en el tiempo T. La droga es rápidamente y uniformemente distribuida a través del cuerpo cuando el cuerpo lo vamos a considerar como un único compartimento. y la eliminación de la droga es considerada como un proceso de primero. Dadas esos supuestos, pues, digamos que uno podría mirar gráficamente cómo sería el proceso. Entonces, acá tenemos la fuente de dosificación. Acá, pues, está la droga administrada. Y, pues, acá cómo se va a distribuir en el cuerpo. Entonces, tenemos una tasa de absorción y tenemos una tasa respectiva de eliminación. Y, pues, en el caso del modelamiento matemático para la respectiva absorción, pues, tenemos que el cambio de absorción a través del tiempo, pues, va a ser menos la tasa de absorción por la cantidad de medicamento absorbido más que la fuente. Y la cantidad de droga que hay en el cuerpo, pues, va a ser la tasa de absorción por la cantidad absorbida menos la de eliminación por la respectiva cantidad que tenemos. Y, pues, vamos a colocar condiciones iniciales, que sería que la cantidad absorbida en el tiempo cero, pues, se va a denotar como X o A de cero. Y, pues, si no ha absorbido todavía nada, pues, todavía no hay concentración de droga en el cuerpo. Y, por eso, pues, en el X cero, pues, va a ser igual a cero. Entonces, para una dosis, para una única dosis, que sería simplemente tomarse una pastilla, pues, el comportamiento va a ser una función decreciente. Y, en caso de que se tenga una dosis constante, pues, va a tener acá como un límite. Y, pues, esperaría que, pues, la persona no vaya a seguir consumiendo porque, pues, podría suceder lo que se presentaba en la noticia de que la persona fallecía por sobredosis. Pero, entonces, si uno mira esto, pues, prácticamente es como si estuviéramos asumiendo que el comportamiento en los individuos, siempre que se consuma un medicamento, es análogo. Y, entonces, uno podría preguntarse por qué algunos individuos son alérgicos a ciertos medicamentos. Entonces, ese comportamiento alérgico, pues, nosotros suponemos que se debe a que la tasa de eliminación no es constante, sino que esa tasa de eliminación presenta unas fluctuaciones aleatorias. Y, entonces, que simplemente, pues, esta tasa la representamos. Podríamos decir, entonces, si esta tasa es... presenta una parte aleatoria, donde, pues, cada persona, pues, va a ser completamente diferente en el momento de tener esa eliminación. Cuando reemplazamos eso, aquí, pues, simplemente, pues, tenemos una consideración adicional, y es que... el CITACO del DT, cuando pasamos esto acá, se va a poder ver... cómo se... donde este WT es el movimiento browniano o el proceso de línea que hace un momento comentaba el profesor en el curso. Entonces, para mirar esa... si, en efecto, si se está presentando variabilidad, entonces, encontramos este artículo, donde se miraba el extracto de té verde, y, entonces, pues, teníamos la población dividida en hombres y mujeres y, pues, empezábamos a ver que, en efecto, dependiendo de la edad de la persona, del peso, de la estatura y del índice de masa corporal, pues, el comportamiento era completamente diferente. Y, pues, en ese mismo artículo, pues, veíamos que la concentración de plasma, pues, tenía este comportamiento a lo largo de ocho horas. Entonces, pues, en efecto, si se tenían... no se podía asumir que esa tasa de iluminación fuera una constante. Entonces, pues, regresando al modelo, pues, en la primera parte que corresponde a la ecuación de absorción, pues, va a permanecer igual. Entonces, como les decía, pues, el RA es la tasa media de absorción, la F de T, pues, corresponde a la dosificación y el XOA es la concentración inicial de suministrar. Y, pues, la que va a modificar, pues, va a ser la ecuación de eliminación. Entonces, como ya acá estábamos considerando que esta tasa de eliminación tiene incorporado una fluctuación, pues, entonces, al hacer los respectivos productos, pues, acá nos aparece. Por lo tanto, pues, las ecuaciones se pueden reescribir simplemente como la ecuación que va a describir la absorción, pues, es esta. Y la que nos está describiendo la concentración de droga pues, va a ser esta. Y, pues, para una única dosis, pues, tenemos que el F de T esta función vale cero. Y en caso de que sea dosis constante, es decir, que sea un tratamiento intravenoso, pues, tenemos simplemente que es la tasa de absorción por un X de P donde X de P es una constante. al solucionar la ecuación, pues, entonces, digamos que se soluciona primero esta ecuación. Una vez se resuelve esta ecuación, pues, se incorpora aquí y se resuelve esta, la segunda ecuación. al resolver esa segunda ecuación, pues, simplemente tenemos que la solución es dada por esta expresión que está aquí donde esta L caligráfica a la menos uno nos está indicando el operador transformado inverso de la plaza. y, pues, la X de A de T pues, es una ecuación de primer orden y, pues, su solución es dada por esta expresión que está aquí. Como nos damos cuenta, pues, acá tenemos un inconveniente y es que tenemos acá un inconveniente entonces, pues, digamos que la solución a pesar de que tenemos una expresión cerrada pues, en la práctica para usar métodos numéricos para poder presentar cómo es su solución. El esquema de solución pues, simplemente se toma acá primero la parte estocástica y se resuelve y luego, pues, haciendo algo similar a la variación de parámetros se resuelve el espacio completo. Entonces, al resolver esa parte aleatoria pues, simplemente se podría pasar a dividir por el X de T y entonces tendríamos que aquí a este lado tenemos la derivada del logaritmo de X de T igual a C veces la derivada del movimiento glomial. Pero, pues, digamos que acá no podemos ir a integrar inmediatamente. Entonces, pues, usamos la fórmula de Eito con la función F de X de T igual al logaritmo natural de X y, pues, usando la fórmula de Eito pues, es simplemente la derivada parcial de la F con respecto a T por T más la derivada parcial de la F con respecto a X por B más un medio de la segunda derivada parcial de la F con respecto a X dos veces por T de X al cuadrado. Y, pues, acá, pues, nos damos cuenta que la función pues, no depende del tiempo es decir que la derivada parcial con respecto al tiempo vale cero, la derivada parcial con respecto a X pues, sería 1 sobre X y la segunda derivada sería menos 1 sobre X al cuadrado y al sustituir acá una ecuación entonces tendríamos esto por el de X el de X es esta expresión entonces nos quedaría esa expresión al cuadrado. Acá, pues, algo que hay que tener presente es que uno puede simplemente puede asumir el WT se distribuye normal 0T es decir es una variada aleatoria normal con L y varianza T y entonces pues teniendo eso en cuenta el diferencial de T pues sería 0T entonces por eso acá podemos reemplazar ese T y el WT al cuadrado con L y entonces pues acá nos damos cuenta que estas expresiones se cancela entonces pues simplemente buscaría esta expresión que está acá es decir que la F de X de T sería a menos un medio y por lo tanto pues como la F de X de T es un logaritmo natural pues tomando exponencial ambos la buscaría una expresión de esta entonces pues como les decía pues la idea es usar un método similar al método de variación de parámetros entonces es la constante que asume una función que depende del tiempo y al hacer las respectivas sustituciones pues llegamos a esta ecuación de valor inicial y al resolverla pues llegamos justo esta solución que fue la que estábamos presentando entonces ¿qué pasa cuando tenemos una dosis constante? entonces decían que la F de T pues era R de A por X de P y pues al sustituir entonces acá la F de T por esta expresión pues tenemos que la X de T es X de P más X de A de 0 menos X de P elevada a la menos R de T y introduciendo esa expresión acá pues llegamos a que la solución X de T pues viene siendo la suma de estas dos expresiones donde el kernel en esta primera expresión pues corresponde a R sub A por X de P por E a la menos R sub E más en medio de C cuadrado por T menos U y en la segunda integral es R sub A por X sub A por esta expresión pero entonces ¿qué pensábamos nosotros? bueno aquí pues tenemos el comportamiento aleatorio pero si nosotros quitáramos ese comportamiento aleatorio la solución tendría que estar coincidiendo con la solución de este primero modelo el cual era el modelo determinístico y entonces para mirar eso pues calculamos la media de esa solución la media de esa solución entonces nos dio el cociente entre las dos tasas la tasa de absorción la tasa de eliminación por X de P por 1 menos P a la menos la tasa de eliminación por T más la diferencia entre la absorción inicial y la X de P que es lo que se le está inyectando o se le está colocando al individuo sobre 1 menos otra vez el cociente entre la tasa de eliminación y la tasa de absorción entonces aquí pues uno podría pensarse bueno y qué sucede si las dos tasas son iguales entonces cuando las dos tasas son iguales aquí pues simplemente se va a simplificar términos y haciendo nuevamente las respectivas integrales pues llegamos a que X de P por 1 menos E a la menos A de T más X a de C 0 menos E de P por R suba por T por E a la menos A de T es la respectiva solución y gráficamente pues lo que tenemos es que esta curva roja corresponde a ese valor esperado y entonces pues nosotros simplemente hicimos ver como cuál sería el rango adecuado o rango terapéutico que se debe suministrar droga a los individuos y entonces pues en ese caso lo que hicimos fue a ese valor esperado sumarle y restarle dos veces la deviación estándar entonces para poder encontrar la deviación estándar pues necesitamos la varianza de esa de ese X de T entonces para la varianza pues se puede tomar diferentes restricciones que la tasa de eliminación fuera diferente a la tasa de absorción que también fuera diferente a la tasa de absorción más nuestro término sea cuadrado que fuera diferente también a la tasa de absorción más ese cuadrado medios que fuera diferente a ese cuadrado que fuera diferente a ese cuadrado de medios ¿cierto? y pues la fórmula de la varianza es esta y pues nuevamente igual que consideramos acá el caso de que la tasa de eliminación fuera igual a la tasa de absorción entonces digamos que se simplifican muchas expresiones y queda simplemente difícil cuando tenemos única dosis pues podemos regresar acá y pues sería algo así como considerar que el x de p vale cero y entonces pues ya todas las ecuaciones funcionan idénticamente porque esta p ya va a desaparecer porque vale cero este término acaba de desaparecer y simplemente queda este pedazo que está acá entonces pues tenemos que la solución general solo sería r subada por x subada de cero por esta integral y pues en el caso de que la x de p vale cero pues las expresiones coinciden con la solución exacta del modelo determinístico es decir cuando estamos en ausencia del término estocástico y en ese caso pues la solución tiene este comportamiento crece debido a la absorción y luego decrece el como les decía pues tuvimos en cuenta pues el rango terapéutico en ese rango terapéutico pues tenemos una cantidad de concentración de droga mínima y una concentración de droga máxima pero pues eso está cotado por el cociente entre la tasa de asociación sobre la tasa de eliminación por el x de p menos dos veces encima de x de t menor o igual que el x de t menor o igual que la tasa de eliminación sobre la tasa de asociación sobre la tasa de eliminación por el x de p más dos veces encima de x de t y ese sigma x de t pues queríamos ver pues a largo plazo qué era lo que estaba sucediendo y pues a largo plazo al realizar acá las respectivas operaciones pues con exponenciales exponente negativo que son decrecientes entonces simplemente va a desaparecer y llegamos a esta expresión que está creando entonces como les decía pues estábamos interesados en ver con datos reales qué pasaba entonces pues lo primero sería ver el método numérico y en ese caso pues tomamos la ecuación esta esta ecuación y se reescribió de esta manera entonces haciendo una discretización por el método del trapezoide pues llegamos a que se puede ver simplemente como esta expresión que está acá y entonces si comparamos los datos reales en el caso de una única dosis pues tenemos acá los datos experimentales y acá como serían los datos simulados y acá pues adicionalmente se colocó como sería el x a de t acá no se lo graficó pero pues nos damos cuenta que si son simulares las curvas para la respectiva simulación se usó una tasa de eliminación de 0.078 y una tasa de absorción de 1.6 consideramos el x que era de 0 10 el x 0 y el x cuadrado es 52 entonces en este caso pues tenemos la de t de t vale 0 y que tenemos 4 y para dosis continua acá tenemos datos experimentales y acá los datos simulados la negra nos está indicando la trayectoria del x ua y para los datos simulados consideramos que el rs ua es de 0.82 el rs ua es de 0.12 el c es de 0.14 el x uq es de 0.029 y el x ua es de 0.0137 como conclusiones pues nosotros estudiamos un modelo de comportamiento estocástico que describe la absorción de iluminación de una droga bajo un régimen de certificación único o constante derivamos una solución ecuación integral que permite determinar fórmulas específicas para el valor esperado y la varianza y modelos identificados usando las fórmulas del valor esperado y la varianza las cuales permiten predecir cómo serían las trayectorias reales de la solución y determinar el rango terapéutico de la respectiva droga que se esté solicitando y además pues se presenta un método numérico para la solución de la ecuación diferencial estocástica y en este caso pues usando una regla adecuada lectura y es que nos permite resultar ese tipo de sistemas de consumo de comunicación algunas referencias pues son estas gracias por su atención muchísimas gracias profesor si fueran tan amables alguien que tenga alguna pregunta para profesor muy interesante a partir de lo que estamos viendo en el bien curso esta presentación que se ha hecho el día de hoy con un modelo en estocástica usando ecuaciones diferenciales estocásticas alguien con alguna pregunta el público algún comentario consulta una sugerencia sugerencias muy interesante dice podríamos tener acceso a su trabajo si claro si se puede tener acceso de repente si escribe en el chat algún o en su propia pues nosotros esta presentación se la enviamos a Rosana para que la puedan excelente la colocaremos en el drive que tenga el decimos CIMAC bueno muchas gracias correcto muchísimas gracias José Alfredo